¡Continuamos con Mr. Maker! ¡Enmarcarlo! 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 Ahora vengan a ver esto. ¡Qué fantástico dibujo de un dragón! Es muy divertido de hacer y se ve tan bien que querrán enmarcarlo. Necesitan papeles de color, goma eva, un lápiz, tijeras, pegamento, ojos locos y gemas de fantasía. Para el cuerpo del dragón, dibujen la forma de una lágrima sobre una lámina de espuma con el lápiz. Luego dibujen las manos y patas de su dragón. Así. Dibujen grandes triángulos para las puntas del dragón y otros más pequeños para los dientes. En una lámina de espuma de distinto color, dibujen una boca y algunos círculos. Corten con mucho cuidado las formas de espuma y péguenlas para hacer el dragón. Finalmente agreguen algunas gemas brillantes y los ojos locos. Para terminar, su dragón. Pero qué ingenioso dibujo. ¿Por qué no intentan hacer uno? Y luego, a enmarcarlo. ¡Fantástico! ¿Ahora dónde está? Debe estar por aquí en algún... ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Es mi corona! ¡Oh, miren esto! ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería ser un rey o una reina? ¡Ja, ja! ¡Yo sí! Si yo fuera un rey, tendría una corona y un traje de rey. ¡Uh! Y tendría un fantástico trono. ¡Oh, oh! Y tendría el adorable pueblo de Makerlandia. ¡Oh, la adorable pueblo de Makerlandia! ¡Oh, oh! Sí, tendría todo lo necesario para ser un maravilloso rey. Pero un momento, olvidé algo. Todo rey o reina necesita un castillo. ¿Y dónde voy a conseguir un castillo? Díganme, ¿dónde, dónde? ¡Ah, un castillo! Eso me ha dado una gran idea. ¡Intentemos algo! ¡Intenten hacer un castillo defensor para proteger todas tus cosas especiales! ¡Hagámoslo! Pero primero, creo que me cambiaré. ¡Necesitaremos cosas de las gavetas locas! Primero, una caja de té vacía. Cuatro tubos de toalla de papel. Una bandeja de plástico para comida. ¡Ajá! ¡Pintura! ¡Ja, ja! También, pegamento blanco, tijeras y marcador negro. ¡Job! Bien, para ser tu propio castillo defensor, como este que está aquí, es muy útil para guardar todas tus cosas especiales. Vamos a comenzar con la bandeja de plástico vacía. Necesitan la ayuda de un adulto para conseguir una de estas y limpiarla completamente. Luego, la voltearemos de esta forma. Así, porque esta será la colina en la que se ubicará nuestro castillo. Tomen la caja de té vacía y la ponen encima, de manera que la tapa se abra por el frente. ¡Eso es! Ahora tomamos los cuatro tubos de cartón y los ubicamos en cada esquina. ¡Así! Bien, ahora que está todo en su lugar, usaremos el pegamento. Cuando esté seco, pueden pintar el castillo. El gris se ve realmente bien. E incluso pueden pintar rectángulos de gris oscuro para que parezcan grandes ladrillos de piedra. No olviden pintar la colina. Esta colina será verde como el césped. Y para esto, haremos una mezcla a mitad pegamento y mitad pintura. ¡Vamos a revolver! ¡Listo! Esto ayudará a que nuestra mezcla especial se adhiera bien a la bandeja de plástico. Para hacer la parte superior de las torres, estas que están aquí, debemos hacer seis cortes en la parte superior de cada tubo de cartón. Pero con cuidado porque las tijeras son filosas. ¡Oh! ¡Sí! Vamos a comenzar por este tubo. Aquí hay uno. ¡Listo! Seis cortes. Dejamos las tijeras. Y ahora vamos a doblar hacia adentro una de las aletas. La primera hacia abajo y la siguiente hacia arriba. Ahora hacia abajo y hacia arriba nuevamente. Y luego otra vez hacia abajo. Y ya tenemos la torre. Ahora hacemos lo mismo con los demás tubos de cartón. Luego podemos agregar detalles extra con marcador negro. Como puerta, ventanas y detalles para los ladrillos. Incluso pueden agregar pintura verde para que parezca musgo. Pero depende de ustedes. Pueden agregar cuantos detalles quieran para su castillo. ¡Wow! ¡Es su propio castillo defensor! Aquí está. Vamos a abrirlo. Y en su interior podrán guardar lo que ustedes quieran. Como todos sus materiales de arte. ¡Eso es! ¡Perfecto! Es muy útil. Y si quieren, pueden intentar hacer otro tipo de castillos. ¿Qué les parece un castillo de hadas? Usando dos cajas con pintura rosa o púrpura. O incluso... ¡Oh! Un castillo realmente grande con tres cajas y muchos tubos cortos. ¡Oh! Este me gusta mucho. Vamos a verlo más de cerca. ¡Oh! Este castillo sí que está hecho para un rey. ¿Por qué no intentan hacer su propio castillo defensor para guardar sus cosas más preciadas? ¡Hora de irte! ¡Oh! ¡Oh! Mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el suyo acaba de comenzar. ¡Nos vemos! ¡Es hora de meter todo esto de vuelta! ¡Alejate! ¡Ah! ¡Es hora de meter te meter solo! ¡Ya! ¡Porque, ya! ¡Porque, ya! ¡Es hora de meter! ¡Oания! ¡She te hace así! ¡Ya! Gracias por ver el video.